Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Ruiz Tagle, soy el académico de la Universidad Católica que ayer denunció en un documento que dice, poniendo las cosas en contexto, de que los delitos y abusos de la elite son al menos 25 veces más altas que todos los destrozos que han ocurrido hasta ahora. Me invitaron a TVN, estoy acá, pero me acaban de decir que la entrevista que me iban a hacer ya no va, porque están muy superados de información, me imagino. Y quería denunciar esto para que la gente lo sepa, se supone que iba a salir la noticia, pero ya no va.